Hola cómo estás Dreamer, cada día más países se unen a la cuarentena, debido al alto contagio cada vez las horas del toque de queda aumentan y muchos países intentan que sea las 24 horas, quizás por esto muchos de nosotros hemos enfocado nuestro tiempo a nuestros hobbies y pasatiempos favoritos, e incluso a fijarnos más en lo que hay en el cielo, muchos incluso afirman que debido a esto aumentan las evidencias de sucesos paranormales o tal vez siempre estuvieron ahí, sea como sea el material de registro ovni ha ido aumentando en todo el mundo, es por eso que hoy te traemos la segunda parte de los vídeos más inusuales e interesantes de investigación ovni, donde se observan múltiples luces extrañas que han sido registradas durante esta cuarentena, pero antes no se olviden de seguirnos en nuestras páginas de Facebook Android Quito y Android Quito Show, que estamos trayendo más contenido diario, también denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y comenten cuál de estos registros les sorprendió más, ahora sí comencemos. El siguiente registro fue realizado en Estados Unidos, cuando una mujer iba por la carretera y detuvo su auto al ver una serie de luces en el cielo, y esto fue lo que registró. And this is over the sky right now. What the hell is this? They were flickering lights and there's a bunch of people pulled over on 75. What the fuck? They're changing colors? Yeah, but what is it? Ahora vamos a Detroit, Estados Unidos Este video fue registrado el 3 de abril Mientras su nombre se dirigía a su casa por la noche Mientras se puede oír que no es el único que estaba presenciando Este masivo avistamiento de inusuales luces que viajan en grupo Y otras que aparecen y desaparecen Mientras todos se preguntan que son Juzguen por ustedes mismos Juzguen por ustedes ¡Suscríbete al canal! Los anteriores avistamientos masivos no fueron los únicos. Un día después, el 4 de abril en Cleveland, Ohio, mientras una familia permanecía resguardada en su casa, registraron estas interesantes escenas desde su ventana. ¡Suscríbete al canal! Después de que estas extrañas luces continúan parpadeando y algunas desaparecen y vuelven a aparecer, luego también es registrada una extraña figura que vuela junto a ellas. ¡Observen! ¡Suscríbete al canal! Ahora pasamos a California. El 1 de abril fueron registradas tres luces en el cielo en forma de naves extraterrestres, y que permanecen girando en su propio eje formando un triángulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente video fue realizado por un piloto en Colombia a inicios de febrero, cuando apenas se registraban casos de contagio en Latinoamérica. Mientras iba piloteando un avión, junto a su copiloto registró el siguiente objeto extraño volando sobre las nubes. ¡Miren y júzguenlo! ¡Suscríbete al canal! Al parecer cada vez estamos más cerca de la verdad, no sabemos aún si solo nos observan en este difícil momento que atraviesa la tierra, o si pretenden algún próximo contacto, pero cada vez más y más personas están siendo partícipes de estos inusuales avistamientos de no solo un objeto sino de varios, y al parecer no solo dentro de nuestro planeta tierra, sino también fuera de él, como lo muestran los mismos directos de la NASA, eso es lo que estaremos viendo en la tercera parte, así que Dreamers dejen su like para este próximo video, y dejen su opinión sobre estas llamadas flotas de ovnis, y cual les sorprendió más, será que se están preparando para algo especial durante los próximos días, o solo nos observan, déjenmelo saber en los comentarios, por mi parte me despido, esperando que donde estés te encuentres muy bien, y recordándote que permanezcas en casa, cuídense mucho Dreamers, y nos vemos en un siguiente video, adiós.